El restaurante está ubicado en una torre de departamentos. El diseño es un lugar característico al estilo de la torre, ya que estamos manejando un diseño de arquitectura brutalista, en donde platicando con los colaboradores y directivos, planteamos la dinámica de un diseño de acuerdo a la conceptualización y carácter arquitectónico de la fachada, al proponer la arquitectura brutalista en un interiorismo, en donde manejamos las habitaciones, vino a recaer el brutalismo, pero combinando con la industria de una bodega, de un almacén, para conceptualizarlo en el restaurante. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!